El Señor es de con vosotros, y con vosotros y con vosotros, proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Señor, a Mateo, y a Mateo, hermano Jesús. Después que se sació la gente, Jesús aprevió a sus discípulos a que subieran a la barca y se levantaran a la otra rodilla mientras Él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegaba la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya en un reto de la sierra, sacudida por las olas, porque el mismo era contrario. De más rato, el despediró Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús le dijo enseguida, ¡Ánimo, los ocho, no tengáis miedo! Pedro le contestó, Señor, si eres tú, mande a venir hacia ti andando sobre el agua. Él le dijo, ¡Ve! Pedro bajó de la barca y echó andando sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo y empezó a humilirse y gritó, ¡Señor, sálvame! El séquita Jesús extendió la mano y lo agarró y le dijo, ¡Qué poca fe! ¿Por qué asustaron? En cuanto subieron a la barca, abainó el viento. Pero, lo de la barca se ha mostrado ante él diciendo, ¡Realmente eres el Hijo de Dios! El mirada la travesía, llegaron a tierra y llegaron a esa lección y los hombres de aquel lugar apenas me reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella barca y trajeron los de él a todos los enfermos. Pedían tocar siquiera la borda de su mano y cuando la tocaban quedaban dudas. ¡Alabá del Señor! ¡Alabá del Señor! ¡Como es así! No me piédo con questa che stava la pallonita, ¡Sí! che la stava passando, ¡Qué bella no! ¡La bonita! ¡La bonita no! Yo pensé que era un detenido que se la poteva que se la poteva. ¿Sí? ¿Es una paloma? ¡Bien! Buenas noches. Más o menos casi 22 años que estuve aquí de paro. ¿Sí? ahí veo algunas caras conocidas, amigos, amigos, ¿no? ¿Alcanza a ver qué es? ¿Un pedo? ¿Está un pedo? ¿Sí? Ah, ahí está un pedo. ¿O tres cosas? Ah, qué gusto la luz. La foto que venga es por aquí. y hay muchos más que me perdona porque ya fue mi ejemplo y me olvido. ¿Qué gusto ver la luz? Ya me grita. Miren, es un día muy especial. Es un día muy especial porque estamos reunidos y precisamente cuando escuchábamos la palabra yo estaba contándome sobre lo que somos y lo dice su bonito lema que me ha cogido para este año somos comunidad y el amor de Dios y cuando iba leyendo el Evangelio precisamente ya tenía la línea preparada pero creo que la voy a centrar un poquito más desde la experiencia de lema somos comunidad una comunidad como bien sabemos pone en común lo más básico lo más importante aquí ponemos en común muchas cosas a partir de nuestra fe pero como seres humanos tenemos en común muchas cosas ¿no? porque hablamos porque pensamos porque reímos porque moramos porque tenemos ilusiones tenemos esperanzas tenemos problemas esa es la realidad del ser humano el ser humano tiene esa característica lo que tenemos en común como seres humanos son muchas cosas y creo que aquí es donde hay que trabajar los valores humanos que aprendemos nosotros desde el hogar en la familia papá y mamá cuántas veces nos dicen ok hijito levántate temprano lava tus platos lava tus cucharas haz tu cama lava tus calzoncillos lava tus medias ¿no? miren son de tan que estamos haciendo nos ha servido de algo tiene que servirlo mucho porque cuando uno sabe tiene que ver si no se armó bien en la casa si no se preparó bien en la casa si no tuvo una buena formación humana respeto confianza verdad si no fue formado en su hogar bien luego vamos a ver las consecuencias que la sociedad está viviendo porque muchas veces fallan ¿por qué fallamos? porque no nos abrenamos a la enseñanza de la familia de lo más de la comunidad en la primera lectura que hoy escuchábamos podemos ver la cuestión y la caridad humana no solamente pasa en nuestros días pasa siempre entre nosotros el libro de números relata la dificultad que tuvo esta comunidad que estaba liberándose que estaba pasando un proceso de desatación pero se nota ya que el diablo quiere dividir y siempre él empieza a fregar cuantas veces en cualquier ambiente nadie escapa que el maligno quiera separar o quiera dividir el propósito de Jesús es recuerden padre que todos sean uno como tú y yo lo somos esa es la comunidad que tiene Jesús o si no lo más cercano que conocemos bien hecho de los apóstoles 2 42 47 ¿se acuerdan? acudía básicamente a la fracción del mal a las oraciones toda esa experiencia de la comunidad es eso somos comunidad en el amor de Dios la primera experiencia es el hecho de los apóstoles en la comunidad de Jesús y Carlos que fue congresar nosotros a transferir a nuestra comunidad están los hermanos de Camino de Nuevo Tumbenal están los hermanos Juan 23 que están varias comunidades con un invitado ¿no? el Colegio de Federica el Colegio de Medicación y Juan 23 y Camino de Nuevo Tumbenal comunidades entonces una comunidad estrecha para vivir precisamente y es cristiana la felicidad ahí tenemos que seguir tenemos que tratar de tocar en nuestra vida la imagen de la comunidad con este texto de George Amos 2.42 47 y repitirme un poquito la historia que hoy nos ha portado la palabra para no caer en esa dificultad los héroes las críticas las envidias hacen de algo y Miriam se enfrenta a Moisés que finalmente lo injurie lo carruñe en el tiempo y fama nadie escapa de que muchas veces podamos ser heridos por esas lanzas por el poder y tenidos pero esa es la cuestión somos áfiles somos humanos muchas veces pretendemos de repente algo que se dio un calo poder ya ves en la cuestión política en la cuestión política todo el mundo puede ser en el que opinar pero hay que empezar a dar bien para que no sigan cayendo más personas en esas circunstancias porque se van a ocupar me imagino cuando uno empieza una votación de una perfección quiere servir todos empezando con ese deseo para empezar nada de servir de querer colaborar de querer ayudar pero en el camino vienen las cuestiones ya ves a los niños y Moisés era un estilo pero empezaron por las cuestiones que viviría que enfrentar en la casa necesitas que la mamá le puso una presa más grande a repito y Carlitos dijo pero ¿por qué ahora que enfrentar más porque tiene que dar la mejor presa y empieza por esas cosas ¿no? entonces ¿cómo tenemos que ser en casa? tratar de buscar el increíble tratar de buscar la justicia tratar de buscar que haya algo en común por eso ponemos en común nuestras cosas para aprender a distribuir y a ver como Jesús en esos días nos contaba ¿cómo nos enseña a distribuir? cuando se indican que la gente le dice a un marido que es muy tarde sacó un hambre y le vamos a comprar comida y Jesús le dice no de usted debe tener las cuentas ahí el que soy yo a reconocer como el Señor esta feor y organización como el Señor Jesús y la Iglesia aprenden esta línea de organización aquí ustedes van a tener el mensaje que eso es un hilo cuando alguien tiene hambre que no hay comida que no hay nada que porque la comida se me coge el alcalde o el prefecto o organizémonos yo creo que la mayoría de ustedes y nosotros que hemos estado en el problema de las lluvias y del río hemos sentido realmente como las comunidades se organizaron se prepararon para poder salir allí de los albergues y no fue que lo mismo dijo lo mismo se emocionó cuando vio que las parroquias de nuestro grupo empezaron a organizarse padre podemos ir vaya padre podemos llevar un hilo y vivir y hasta que ya organizadamente visitamos los albergues ese es un signo de comunión es un signo de fraternidad de solidaridad no hay que perder eso mis hermanos las comunidades están hechas para vivir en fraternidad no para cenarnos Dios soy el mejor Dios lo mejor que tú le chueva que tú le coja no olvídete de eso Dios te ama lo puedes coja te ama mucho ¿por qué? porque eres una criatura preciosa porque eres muy chula por eso te ama con perfecciones con dificultades con grises que maravilloso es el amor de Dios que me ama tal cual soy y me aguanta y me entiende y me comprende y sigue apostando por esta comunidad ya ves es un signo de comunidad hemos estado con hacer que el primer fin lo hemos pasado pero gracias a Dios surgió floreció la fraternidad y aún estamos con las consecuencias porque la ciudad está fea y aún hay problemas que el gobierno no suelta el dinero que no hay capacidad de organización de superar que difíciles somos seres humanos cada quien quiere sacar la voz pero mira como el ser de la envidia de su hermano como el ser al final Dios se dio en cuenta como Dios le llamó la atención a la niña y le mandó una enfermedad la blanqueó con la vida así que cuidadito cuando hagamos algo malo ten cuidado porque Dios que es justo no es que te va a mandar la vida ni te va a dejar el foco no algo te puede suceder en tu misma vida es que tú eres consciente yo cuando hago algo malo no sé consciente no puedes cumplir no puedes cansar ¿se dan cuenta? esas cosas pueden pasar de hecho nosotros no nos importamos a la luz de Dios aprendamos a construir comunidad a poder en común nuestros valores nuestros alegrinos nuestras soluciones nuestros dolores y carismas hoy día aquí estamos dando un gran testimonio de comunidad los hermanos catecúbelos los hermanos de todas mi gente los hermanos de nuestro colegio los distintos grupos ¡qué bonito! yo les animo seguir así pero hay que liberándonos de celos y de envidia hay que irnos quitando esas ataturas humanas esos maquillajes que excluyen la dignidad del ambiente a veces hacemos caricaturas y la caricatura exagera la cosa que el hombre tiene más ¿qué caricaturas tenemos? soberbia orgullos egoísmos envidia lengua cargas chismes eso hay que ir lo quitando en comunidad y aprendiendo ¿entiende Jesús? ¿qué nos ha dicho Jesús? ¿cómo nos ha tratado Jesús? ¿cómo el Señor está precisamente enseñándonos hoy a aumentar nuestra fe a caminar en la fe? no es tan fácil caminar en la fe porque ya el Señor en el Evangelio habla de los emociones de ver a Jesús que caminaba por las aguas en fin con el cuerpo pero a veces no estamos capacitados a veces fallamos en algo podemos empezar algo con alegría con emoción así es a veces de la vida y de repente nos cansamos nos abotamos nos entristecemos nos apartamos de la comunidad son cosas humanas pero para eso el mar el mar a la comunidad está patrón esta comunidad en sus 50 años está reflejando el sentido que hoy estamos diciendo en este día somos una comunidad en el amor de Dios lo está manifestando con su participación con su presencia no se canse de ser de Dios y trabajar para Dios van a ver siempre en el mundo esas crisis esos avantajes esas tormentas vamos a caer de repente en la tentación en el fracaso en la desilusión en el miedo a todos nos pasa nadie escapa de estas crisis yo creo que aquí el Señor nos vuelve a decir a cada uno de nosotros ánimo ánimo hermano ánimo amigo soy yo soy yo que estoy a tu lado no tengas miedo pero inténtalo vuelve a buscar el encuentro con el Señor sal a la búsqueda de él Pedro se emocionó no quiso hacer lo mismo pero algo falló el viento lo impugó le entró el miedo pero a tiempo pudo gritar y se dio cuenta que había alguien ahí como quien durante y le dice Señor sálvame que el Señor te está lanzando ¿cuántas veces tendría tablas de exagulación? ¿cuántas veces en una comunidad podemos encontrar el hermano la hermana que te ayuda a invarte a encontrar la paz en tu barco como en tu hermano sacerdote en tu hermano de religión en tu hermano de economía religiosa en tu hermano de lujo ahí está el Señor diciéndote yo te voy a educar yo te estoy indicando todos los días necesarios para que encuentren la fortaleza por eso aumenta nuestra fe Señor vamos a tener debilidad vamos a salir para casa vamos a enfermar unos cuantos de nosotros no hemos pasado por la crisis de la salud de la enfermedad de la prueba pero gracias a Dios siempre está esperando para ponernos la mano y sujetarnos de ella sigue adelante hermano sigue construyendo tu comunidad joven niño que estás en el colegio tú que sigues aspirando en un mundo mejor tú que estás comenzando la vida nosotros estamos ya avanzaditos pero tú mira lo bueno de nosotros lo malo todo repita por favor lo malo todo repita repite lo bueno si esta hijita es buena y generosa repite su generosidad su cariño su afecto su devoción por el rosario por la misa por la sombra buena repite lo que hace la hijita pero si es chismosa de la unidadora no no repita la salud de la vida es chismosa no no lo voy a hacer niños no se fingen en la vida crecen más bien para Dios yo y los que fallamos no volvamos a ver gracias Señor madre buena Virgen María del tránsito esta comunidad en sus manos sigue construyendo sigue fortaleciendo bendice a cada uno de nuestros hermanos que hoy han venido a dar gracias a nuestros niños y pobres para que estudien más a nuestras comunidades cristianas que están forzando comunidad a nuestros niños que están buscando de repente una experiencia personal con el Señor de repente aquí habrá oraciones sin gustar de que el Señor nos está llamando esa es la misericordia del Señor Él no se fija en cosas grandes se fija en el corazón por eso yo creo que nos podemos maravillar de las obras del Señor a veces no merecemos muchas cosas pero Él por su voluntad Él sabe lo que necesita le felicito hermanos por esta construcción de comunidad en la fe en el amor en el entreno esta comunidad tiene que seguir fortaleciéndose porque está protegida con María nuestra madre porque tiene personas buenas como usted porque a pesar de las crisis no va a alejar de su hijo que ella estará como usted estuvo ahí con Jesús acompañado en el canal de Galilea en las cosas estuvo ahí el camino de la cruz estuvo ahí el cólmota y aquí vino como madre el dueño hijo ahí tienes a tu madre más ahí tienes a tu hijo que hermosa experiencia y de aquel momento dice la palabra el discípulo la recibió en su casa y aquí es tu casa madre buena de la es que es tu familia ese es el corazón de la alegría espiritual que tú nos haces vivir ánimo más María de Sama y que me acuerdo la respuesta que hoy compartí la alegría de la fe cincuenta años para la cruz de la humanidad felicidades ahora por ustedes y ustedes conmigo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo a María nuestra Padre que nos ama a ella palma de amor muchas gracias gracias Gracias.